Demonizados, condenados Y cuando llegas abajo Echas atrás la pelvis y subes Pumba, mantengo la pelvis adelante Levantando los talones Y cuando estés ahí Pumba, rodillas adelante Me da igual quien lo haya dicho El que lo ha dicho está muy equivocado Buenas tardes amigos del músculo y demás visitantes del canal ¿Qué tal? ¿Bien? Vamos rápidamente con el tema que nos ocupa en este vídeo ¿Alguna vez has jugado al fútbol? Puede que no, pero has visto un partido O has visto golpear un balón ¿Verdad? Vamos a imaginarnos una patada, vale, un golpe Me agargo, vale Pumba, pumba Fíjate, vamos a analizar el gesto desde el principio hasta el final Al comienzo Mira la rodilla Flexionada Y por detrás de la cadera ¿De acuerdo? O de las dos caderas Que están perpendiculares Y cuando termina el gesto Fíjate La rodilla pasa de estar flexionada A golpear el balón Bueno pues ¿A qué se parece el inicio del gesto? Pues se parece mucho ¿Verdad? A esa posición de la sentadilla búlgara Que es una sentadilla muy popular Que es como un split Pero con la pierna atrás Más alta ¿Verdad? ¿Y a qué se parece el final? Pues se parece a una máquina Extensiones de cuádriceps Que curiosamente no es tan popular Pero sería imposible Golpear a un balón Con máxima potencia Sin estar en esa posición Presión relativa de cadera Y extensión de rodilla ¿Cierto? ¿Verdad? Bueno pero no me importa eso ahora Lo que me importa Son las situaciones intermedias Fíjate Hay un momento en que la rodilla Pasa o se alinea Con la cadera perpendicularmente Fíjate la posición ¿A qué se parece? Bueno pues Primero Observa Se parece a El punto inferior De una zancada tijera Split O larynge Observa ¿Cómo está? Justo la rodilla Debajo de la cadera ¿De acuerdo? En el momento en que la pierna Va hacia adelante Pero yo ahora Descompongo el movimiento Pum Lo fracciono Y lo que hago Es generar movimiento A partir de esta posición relativa Todo el mundo conoce Este ejercicio ¿Verdad? En el cual Si aciertas Con la posición relativa De los pies Y el centro de gravedad Notas Que la tensión Se localiza En el cuadrice De la pierna posterior No en la pierna de adelante Algunos lo habéis notado ¿Verdad? Y yo pregunto ¿Esto os parece extraño? ¿Os parece antinatural? A ver Coge el deporte que quieras En cualquier momento Tienes que agacharte A coger algo Tienes que dar un paso Más amplio Y utilizas Una zancada En cualquier momento Hacia adelante Hacia atrás Lateralmente Luego la zancada Es muy popular Y este tipo de zancada Con una apertura media Pues es Muy popular Que se puede realizar Como tú bien sabes Hacia adelante Hacia atrás O incluso Como yo estaba haciéndolo De forma estática Vale Pues ahora Vamos a analizar Esa zancada Y la vamos a descomponer Aún más De tal manera Que fíjate Coloco la rodilla Y ahora digo ¿Y qué pasa si coloco las dos? Bueno pues resulta Que si coloco las dos Estoy sometiendo Lógicamente A la misma tensión Posicional Ampar rodillas Y ahora En esta posición Vale Existe un ejercicio Llamado Si si Y el si si Es simplemente Una evolución En dificultad De la zancada Observa Como ahora El movimiento Sería Desde aquí Subir hacia arriba Solo extensión De rodilla ¿Has visto? Vale Pues este ejercicio Ahora mismo Es uno de esos ejercicios Demonizados Condenados Es decir El ejercicio Que evoluciona La zancada En grado de dificultad De pronto no se puede hacer Me da igual Quien lo haya dicho El que lo ha dicho Está muy equivocado Y si no lo hacemos Estamos renunciando A un ejercicio excepcional Que no está Ojo No está diseñado Para cualquier persona Requiere un grado De preparación excepcional Pero es un ejercicio Con una intensidad Brutal Y que con muy poquitas repeticiones Puedes conseguir Que tus cuádrices Trabajen En una situación Muy desfavorable Ya que como ves El recto anterior No está acortado Como en una máquina De extensiones Sino que está Elongado Y la rodilla Al estar flexionada Pues hace que Todo el recto anterior Tenga Una solicitación mecánica Brutal Por eso pierde eficacia Y por eso es tan difícil Que durante los 6-6 Tu digas ¡Wow! Que fácil! No, no De fácil no tiene nada Ese es el problema Que la gente tiene miedo A este tipo de ejercicios Pero los tiene miedo Porque la gente Perdonadme Se caga de miedo Y se caga de miedo Por 4 que van por ahí Demonizando ejercicios Que son parte De los procesos Normales Mecánicos Mecánicos a los que el cuerpo Está acostumbrado O tiene la capacidad De acostumbrarse Hay cientos de ejemplos De situaciones parecidas Pero simplemente Yo aquí estoy Para defender los 6-6 Y para explicarte rápidamente 4 formas de ejecución Y si luego te apetece Pues hacemos un vídeo Explicando a fondo Las tijeras Y a partir de ahí Pues hacemos un enlace Y vemos como todo Está conectado E incluso Algún otro entrenamiento Para estos días Que estamos todos Deseando tener Cosas que hacer en casa Pero cosas de verdad ¿Vale? Entonces fíjate Los 6-6 Si tú quieres Minimizar la dificultad Tienes varias maneras En primer lugar En lugar de apoyar Las manos De una superficie Vamos a apoyar Los codos Observa Se los pies atrás Fundamental La pelvis adelante Y ahora fíjate Bajo Toco Incluso apoyo Y ahora Pum, mantengo La pelvis adelante Ahí lo quieres Puedo tocar Y subir Puedo quedarme cerca Y subir Incluso puedes bajar menos Si al principio Dices Guau Que duro No Ahí tienes La primera manera La segunda manera Fíjate Sería Bajar Como en un 6-6 Normal Y cuando llegas Abajo Echas atrás La pelvis Y subes Como en una sentadilla Pero dejando la rodilla adelante Repite Ahí lo tienes La tercera manera Al revés Fíjate Vamos a bajar Dejando la rodilla adelante En una sentadilla muy vertical Levantando los talones Y cuando estés ahí Pum Rodillas adelante Y arriba Y arriba Repite Espalda vertical Rodillas adelante Ahora Adelante la pelvis Y arriba Y luego Pues nos queda Ya Los 6-6 En todo su esplendor Voy a hacer 3 o 4 Y simplemente Voy a transmitirte Las sensaciones Que yo tengo Con las manos arriba Nos preparamos Adelante Pernis adelante Bajo Doblo rodillas Me ayudo Lo menos que puedo Y arriba Y arriba 1 2 Y con tu permiso Lo dejo en 3 Simplemente Sigue Estos ejercicios Hazte entre 4 y 8 repeticiones Probando cada uno de ellos Y luego me lo cuentas Directamente Vas a sentir Una congestión En las piernas Que no puedes sentir Ni siquiera cuando haces 40 sentadillas De las normalitas No tiene nada que ver Por tanto En defensa de los 6-6 Yo el primero Y si tú quieres seguir La corriente A las personas que los condenan Es cosa tuya Pero no probarlos primero Y encima Con esta guía Que te acabo ahora mismo De marcar Progresiva Pues yo creo que sería un error O sea que te lo he dejado Empaquetado Y nada más Gracias por la atención Y yo creo que es muy probable Que haga un vídeo explicativo Sobre la evolución De la sentadilla Hacia la tijera Y de la tijera Hacia los 6-6 Desde el mismo punto de vista Lo más práctico posible Gracias a todos Por estar aquí Y que nadie se sienta mal Pero por favor Que tampoco vayamos diciendo Por ahí incoherencias Porque hay veces Que incluso Los que están por ahí ¿Verdad? Con fuegos artificiales A veces Se equivocan Y esto Que he explicado yo Es lo más natural Del mundo Eso sí Duro De cojones Para gente dura Os lo digo yo Iron Masters Forer Gracias Vamos a demostrar De lo que somos capaces Sin pensarlo Únete Somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters Iron Masters